Adrián presenta, es auspiciado por Chanel Studio Spa y South Day Kia La chinita me escarchó, vergación, noquibatista Aleluya, la tengo en Adrián presenta Amor, bienvenida Soy venida, Adrián presenta Aquí estamos Suscríbete de una vez, decíle que se suscriba Mi amor, suscríbete, ustedes tienen que activar las notificaciones, les va a recordar allí, ya, ya, se publicó y ahí vamos y chismeamos juntos ¿Qué haces? Averiguando y no te suscribí, la idea es que sigas averiguando lo que viene Por favor, claro Dorothy, mi amor, qué encanto tenerte Igual, mira, además te voy a decir una cosa, yo, estábamos hablando justamente antes, ¿cómo hace la gente aquí en Miami, en Estados Unidos, viven corriendo, tienen todo el tiempo un cohete y usted sabe de dónde? Señor, uno no tiene qué hacer aquí, uno no tiene tiempo de nada Además, acá, aquí las distancias son largas Muy largas Entonces, no es como en Venezuela, que todo es que cerquita aquí no, aquí tienes que planificarte a 40 minutos de distancia a 40 ida, a 40 venidas y ahí se te suprime el día Y además, la noche es bueno, el día es eterno y son las 9 de la noche, uno dice, ay, todavía quedaría No, mi amor, son las 9 de la noche ya hay que ir a dormir ¿Y a qué hora dormís? Porque tú estás activa, mañana, tarde, noche te voy a las 6 de la mañana en EBTV después te vas con no sé dónde tienes aquí los clientes grabas aquí, te veo entrenando ¿Cómo haces? Hago un milagro, mi amor Porque además eres mamá Tienes esposo Estoy esposo, estoy siempre dispuestita Como debe ser, preparada para la acción Nos acostamos normalmente 12, 1, 2 de la mañana Dedicándole tiempo a tu marido También, cariñito Porque sean cariñitos Imagínate, si no, ¿cómo? Ay, mi amor Y si no, los mañaneros también son útiles También Y te relajan Bueno, para esa gente que tiene pareja que tiene marido Yo ahorita estoy sin marido Mi amor, uno puede hacerlo solo Sí, es verdad Bueno, uno te tiene cositas también Por favor Me encanta, me encanta pero yo me lo disfruto mucho Sí Me disfruto mucho pasar el día entero trabajando Además que cuando a uno le gusta trabajar uno se lo disfruta Pasa el tiempo Aunque el cansancio llega y tú dices Ya, quiero parar Ya quiero decirle adiós Ya no más Paga el teléfono Déjame pa Sí, eso pasa Mira, son 25 años de carrera artística Ha llegado un momento donde dices Ay, yo estoy mamada ya, ¿qué tanto? Sí, literal, ya estoy mamada Porque tú no Desde que empezaste no has parado Gracias a Dios No estás haciendo algo Estás haciendo algo Estás aquí, estás allá O sea, te vienes a otro país No es Venezuela Aquí tienes que adaptarte a este sistema Conoces a una pareja Te casas Tu hijo está más grande No es lo que está en la escuela El tema de la edad de tu hijo O sea, ¿cómo compaginas todo? Bueno, es muy loco Porque colapso Hay momentos en donde colapso Yo, gracias a Dios No soy de somatizar los problemas Pero sí me afectan mucho ¿Vos sos verguerúa? ¿Vos lo soltáis todo? Yo lo suelto todo ¿Y la mejor manera? Lo suelto todo Pero hay momentos en donde empiezo a pensar ¿No? Y me voy como trancando Entonces Son siete hermanos Mamá, papá Es la responsabilidad de estar pendiente de mi hermana Que tiene colitis ulcerosa Que medicina necesita Wow, está en crisis Mi papá Sufre de la tensión Mi mamá Que están en Venezuela Que están en Venezuela Que no es solo Sebastián Que tiene 15 años Que es un adolescente Que ya está grande El esposo, la casa Los compromisos Las responsabilidades Es querer cumplir con todo el mundo Y a veces decir Dios mío Además porque tú eres una Tú tienes una personalidad De llevar siempre la reina La líder La jefa Sí O sea, en tu relación Imagino que tú eres el esposo Pero es que se ve No, mi esposo es el esposo Ojo, pero tú haces el oficio Tu papel es de esposo Sí, lo que pasa es que Yo tengo como el carácter bien definido ¿No? Sí, eres tú Virgo Mi mamá es Virgo Soy Virgo Virgo perfeccionista Virgo es trancada Trancada Este Alexis Alexis Te ponías Delgación, pobrecito Bueno, haya estado Lo que era hasta 60 años Y a Dios a veces ganado Tan bello Él me colabora mucho Y bueno Gracias a Dios Todo lo que nos ha ido pasando Nos ha ido enseñando también Y en poco tiempo En poco tiempo Porque Nos tocó correr Correr en todo Yo recuerdo que en las redes yo vi Ronor que tiene novio Bueno Y al mes Se casó Yo hay que rechor Y ahorita me dicen No, que estoy embarazada Bueno O sea, la vaina ha sido muy rápido Debe ser por ese tema De desahogarte No, pero no es lo mismo Estar sola Enfrentando La familia A Venezuela Llegar a un país nuevo Sola Que acompañada No es lo mismo Sin duda No es lo mismo Yo nunca me imaginé Porque cuando yo pensé Venirme a Estados Unidos Nunca me imaginé Estar con otra persona Yo me imagino Que Alexis En algún momento Va a poner el teléfono En silencio Y va a entender Que estamos Llevó el regalo Estamos en la calle Estamos en la calle Por favor Este Es muy distinto Cuando tienes A una persona Que te apoya En un país Que es nuevo para ti Que todo es nuevo para ti Pero Mira Me lo disfruté No me imaginé Porque además El plan que yo tenía De venirme Era sola Este A ver qué pasaba Y el plan cambió Y el plan cambió Por eso Por eso Es que Lo que dicen Mucha gente Vivir un día a la vez Es cierto Porque en ese tema De un día a la vez Creo que yo recuerdo En tus redes Tú hiciste Hacías como una especie Realidad de las vivencias En Venezuela No tenías luz Cuando te bañabas Con una tacita Porque no tenías agua Yo padecía Lo que tú padecías Porque yo veía Todos los días Tu historia Y decía Wow ¿Cómo aguantas tanto? ¿Cómo aguantaste tanto? Bueno A mí la verdad Cuando yo decidí Venirme a Estados Unidos Fue casi que Que me dieron Un empujón tremendo ¿No? O sea que así que Obligaron Tú lo querías Una patada tremenda Me dieron Porque fue muy duro Yo nunca me imaginé Irme de Venezuela Y cuando Cuando caí en cuenta Fue como En crisis Fue Fue como todo Junto ¿No? Fue la alopecia Es sacar el cabello El estrés La mortificación Sebastián no quería ir al fútbol Sebastián no quería hacer La maquillada Vino la delincuencia El tema de salir El secuestro Entonces No salgas Cuidado No hay nada que comer Tóca merendar Vamos a caminar No Te siento como Detenido Como la cosa Nos vamos a comer Y con Sebastián justamente Era eso Sebastián vamos a salir Y el vamos a salir era ¿Vamos a salir a dónde? Al calor Que lo toquen ¿A dónde vamos a salir Con este calorón? Por ejemplo En Venezuela era ¿A dónde vamos a salir Sin agua? Sin luz Eran poco los restaurantes Donde podíamos ir a comer Porque claro No había planta eléctrica Entonces había uno que otro Que sí había Planta eléctrica Y ahí pasábamos horas Que Sebastián no quería irse Yo sé Yo quiero mi casa No importa que no haya luz Y llegábamos a la casa Y era todo oscuro En tinieblas El miedo de Sebastián De no andar solo Por la casa Porque estaba todo oscuro El tema de las lamparitas Yo tuve que hacer Un viaje a Estados Unidos ¿Y trabajabas allá? Claro Trabajaba siempre Nunca paré de trabajar ¿Y ese viaje que hiciste? Ese viaje que hice Fue para comprar Puras lamparitas De pila O sea Te sentías en la selva Y que Sebastián Pudiera tener luz En la casa Por lo menos Con lamparitas de pila Fue muy desesperante Hasta que un día dije Ya basta Llamé a mi abogado Y le dije Sácame de aquí Claro Porque recuerdo Que hubo un inciso Con respecto a tu A tu Mi visa Tu apeles Tu visa acá Bueno Se exageró Y se dijo muchas cosas Que no son en las redes sociales No, no Se exageró no Se mintió Como se le dio la gana a la gente Claro Se burlaron del público Como se le dio la gente Porque yo tenía un compromiso Y yo tenía un compromiso Con mi gente Yo tenía un compromiso De demostrarle a mi gente Que yo sigo siendo La misma norkis de siempre Que yo soy honesta Que tú no estás Transparente Exacto Que yo no les he dicho nunca mentiras Que sería incapaz De engañar a nadie Y se jugó con la gente Se jugó con 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 la sensibilidad Del venezolano Y el resto del mundo Y contigo Como mujer Como artista Y me malpuso Se me burló Y me dijeron Que me habían deportado De Estados Unidos Esto sí es un chiste Además tú tienes Demasiados años Viniendo por acá Sí Pero tú sabes Lo que es decir Deportar Deportar Y además se atreven A publicar una visa Con el deportado Sí Bueno que creo que Puedes explotar Lo de esta mujer Que la mandaste Por mamá Ajá Exacto Bueno yo creo que yo Nunca en mi vida He dicho mamá Nuevo Ay pero que vaina tan rica Marico Se hizo viral Pero es que lo merecía Además está aprobado Por la Real Academia Así que ustedes Que me están viendo Como por mamá Por mamá Por mamá hueva Te quiero Ajá Es que me Por mamá hueva Bueno justamente Yo dije Como también Ese reto personal Yo quiero callar bocas Callar bocas Claro Y yo quiero entrar A Estados Unidos Por la puerta grande Como residente Y entré Literal Cuando me aprobaron Mi visa Como residente Permanente En Estados Unidos Yo dije Ok Ahora Que comience lo bueno Comete esa cepilla Ahí te deje esa verguita Agárrate Esa verguita Comete esa mandarina Y pues nada Aquí estoy trabajando Haciendo Haciendo carrera Estoy a punto De cumplir un sueño Lo sé Lo sé Lo reservé Yo hay que ver estrellas Y esas están En Channel Studio Miami Nuestra casa de belleza Especialistas En Microblading Lashes Botox Y faciales Visítalos Y déjate embellecer Haz tu cita Si dices que vas de parte Adrián presenta Tendrás un descuento Channel Studio Miami Cuéntalo ya Porque lo siento Mira Eres el único Y el No sé Échame ese brollo Ya de diálogo Mira pero se me paran los pelos ¿Por qué tú eres así? Tengo la carrecha Mi amor Es que eres bella Eres talentosa Eres una mujer Empoderada O sea Trabajadora Luchadora A mí me arrecha De verdad Honestamente me arrecha Cuando la gente quiere Venir a echarte vainas No Mira Dice cualquier estupidez Pero tú sabes que a la gente buena Le pasan cosas buenas Adrián Sí Le pasan cosas buenas En efecto Sí Y yo aquí Donde estoy Mira tócame el corazón Tengo taquicardia Ay Tengo taquicardia Porque Han sido muchos años Esperando este momento Y Bien merecido Sí Y Daniel Ferrer Cuando me llamó Y me dijo Norkis Quiero que trabajemos juntos Daniel Ferrer Mi manager Ahora mismo aquí en Estados Unidos Y me dijo Norkis Quiero que trabajemos juntos Te retiraste de la actuación ¡Estás loco! ¡Existe! Es mi vida Es mi pasión Es lo que quiero hacer siempre Es donde quiero Bueno Llegar a viejita Y seguir actuando Y me dijo Norkis Hay una oportunidad chévere Para hacer un casting Y quiero que sepan Que este casting Lo hice gracias a mi esposo Que insistió En hacer el casting Y me puso Y me dijo Vamos a darle Hice el casting Y me llamó Y me dijo Quedaste para el casting Yo no podía creer Quedaste para hacer una novela Y nada pues Ya este es un nuevo paso Que voy a dar Y tan rápido Y por la puerta grande Y tan rápido Porque conozco De muchas actrices Y actores Que están acá Desde hace muchos años Y nos le han dado su oportunidad Más arriba Para las que salgan Para las que vengan Películas Hollywood La cosa ¿Te ves en Hollywood? No porque no hablo inglés Pero bueno Y que estás esperando No lo machuco Vijita machuco esa verga Que te pongan un telepronto Como hiciste en el reality show Claro Pero me van a tener que escribir Good night Good night Así ¿Cómo se pronuncia? G-U-D N-A-I Con I de punto El marido tuyo te ayuda Ese muchacho Para donde vos digas Que se está parado Mira que buen muchacho Te salió bueno ese muchacho Sí No habla inglés Pero lo machuca No tenéis que ponerle cadenas Porque verga Ese bombón cualquiera lo quiere Hombres, mujeres Transexuales El dominario Que se vaya Y se sienta libre Es verdad Yo tengo mi carácter Pero yo no obligo a nadie A estar conmigo Así que Él podrá ser muy galán Yo también soy una galana Bellísima Una galanota Una galanota Pero miren esto Miren esto No me vean la chola Por favor No, la chola no Cortamos ahí Me provoca como un heladito Vamos a comer un heladito Vamos a comer un heladito Aquí atrás Mira No jodas Mi amor Tú me dijiste en una oportunidad Que la animación no es lo tuyo No Pero por qué Si yo te veo estupendo O sea tú Como puedes en el agua En donde tú estés Mira lo que pasa es que yo A mí no me gusta sentirme Como apresada Como apretada Como vinculada Como forzada Claro porque Cuando animas Hay una estructura Y un patrón a seguir Y entonces hay un buenos días Buenas tardes Buenas noches Yo no Yo quiero ser así Mira Ay mi gente Buenos días ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Que al final terminé haciéndolo Porque al final es mi esencia Y yo no puedo cambiarla Pero definitivamente uno sabe para qué nace O por lo menos yo lo tengo muy claro Y Patrinata Ya sé Es mi pasión Esto es lo que yo amo hacer Lo que me encanta Disfruto Además que No me canso No me aburro Puedo esperar horas Hasta mi turno Para grabar una escena Estás en tu altar O sea Estás feliz Y me lo disfruto Pero quiero que sepas Que si hay algo Y alguien O a tantas personas Que yo voy a recordar Siempre 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 Y voy a tener mucho que agradecer Es a mi gente de BBTV Claro A ese señor que tiene la cámara Que está detrás De esa cámara Rock Díaz Bueno lo amo con locura Siempre le voy a agradecer Lo que estuvo siempre pendiente de mí Ese apoyo que siempre me dio Es que dada que tú puedes Que tú puedes Que tú eres chévere Y yo ahí me está echando vaina Mira Tan embustera Marrito Decime la verdad Marrito hombre Pero ahí me estuvo apoyando O al Mi muchacho que estaba ahí al lado Y me decía Esos pantalones no te quedan bien O a la otra que estaba arriba Mi mamá que me decía Mi amor Lo dijiste mal Dilo monito O sea Esas cosas me enseñaron mucho Y con el inglés me imagino Con el inglés fue terrible Entonces Ya no los disfrutábamos O sea Fueron muchas las cosas que aprendí Y que me enseñaron En esta pequeñita familia Que quiero muchísimo Y que bueno Voy a estar eternamente agradecida Por todo lo que me enseñaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en estos últimos años? Bueno, mira Creo que lo más difícil que me tocó vivir en estos últimos años Sobre todo cuando llegué aquí a Estados Unidos Fue cuando Cuando me fui a Venezuela Estando aquí un mes Dejé a mi hermana con Sebastián Y me llamó con un ataque de pánico para decirme Hermana ¿Qué pasó? Hay una denuncia aquí Este ¿Estás demandada? ¡Wow! Y yo Dios mío, ¿qué hice? Me comí un semáforo Cometí una infracción Yo no he hecho nada Este Pasó un mes Yo no vivía Inquieta Todo el tiempo pensando ¿Qué había pasado? Y cuando llegué aquí a Estados Unidos Me encontré con una denuncia Rechazada Y negada además Para una orden de alejamiento Me mandaron una segunda Que también fue negada De orden de alejamiento Y la tercera ya fue la demanda Directamente a los tribunales Para Para ¡Qué chistoso! No, no, es que hay que dar payasada Para yo Para yo, imagínate Para que el juez diga que yo Tengo que mantenerme alejada De X persona, ¿no? A la vez Fue muy chistoso Porque yo nunca hablé El juez pues no hizo más que decirle a esta persona O sea O sea Hay mucha gente esperando allá afuera Y usted me está haciendo perder el tiempo Al grano Yo no quiero saber Quienes son los delincuentes Fulanito Pero ese O sea ¿Dónde están las pruebas De que usted necesita una orden de alejamiento? ¿Qué le hizo esta persona? Muestra el video Donde yo digo mamá huevo Claro Mamá huevo Y el juez me mira Y aquella mujer elegante Bellísima O sea Que se lo dije yo Ahí sentada así El juez me miraba Y dice Pues esa no se parece A la que está en el video Y yo casi que Le dije Sí Es la misma La base que estaba re hecha La quería matar Y entonces el juez fue Muy cómico Se sonríe Y dice Tú es una payasada Le dice Mi señora negada O sea Adiós Payase para tu casa a dormir Hay tantos problemas en el mundo Para enfocarse en esa estupidez Como por ejemplo Hay tantos problemas Como Afganistán El tema del coronavirus El hecho de que tú no puedas salir de tu casa De que no puedas compartir con tu familia De que no puedas ni siquiera Asomarte en una ventana Para ver qué está pasando El que no puedas Mostrar Respirar Ya es suficiente razón Como para preocuparse Yo en este momento Por ejemplo Estoy preocupada Porque tengo mucha sed Me está sudando Y nos vamos a comer una teta Y de punto criollo Queremos una teta en punto criollo Va a estar ya Saboroso Mira tú sabes que es divertido Que es divertido Es divertido Cuando tú puedes reírte De la gente payasa Sí, total Y disfrutar Lo malo que te pasa ¿Verdad? De eso tengo historias también Me han llegado demandas De gente payasa No Está bueno ¿Te han llegado demandas? Ahorita tengo una ¿Cómo? De un carajo que me quiso joder ¿Y eso? Productor Ay, por aquí es la cosa Nos dice Rob Un carajo que se llama productor Y me quiere hacer una demanda De una estupidez Donde él me quiso joder Ah, pero imagínate Porque es que además Cabe destacar Porque aquí la gente Quiere sacar la plata fácil Odiente Y esta fama Cabe destacar Que aquí en este país Todo el mundo te quiere demandar No joda Alguien llega y te monta una bicicleta En la puerta y luego dice Él me la puso ahí Demandado No es que aquí me va a demandar Porque lo estoy entrevistando De espaldas Entonces yo sí creo que eso me hizo más fuerte Me hizo más poderosa A nivel personal Quiero decir Porque ya nada me aturde Pero te voy a decir una vaina Nada me mortifica ya Tú tienes un carácter Bastante pronunciado en las redes Y ante la vida Porque yo siempre veo Que siempre tienes Tu mismo círculo de gente Creo que tú no le das acceso A tu vida a todo el mundo Tienes un carácter De que no te deja joder Razón por la que la gente dice Ay, no, Norky Ay, no, Norky es Nietzsche Ay, Norky no sé qué vaina Norky eres auténtica Porque eso es calificativo Y no te deja joder Y eso me encanta Por eso que eres en redes Un estándar Eres una gurú Con el tema de las redes Y tú lo sabes Porque tú sabes que eso Es lo más fácil para la gente Ese calificativo Es lo más así Ay, qué Nietzsche Entonces claro Ah, pero Norky se desaparece un mes Y luego Norky llega y dice Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Y trato de pronunciar Todas las letras Por ejemplo Ay, Norky qué raro habla Mi amor Ya perdiste la humildad Ahora se la cree mexicana Ahora ella se cree colombiana Mexicana Y la gente uno no la entiende Como tú no puedes entender A todo el mundo Uno simplemente Deja pasar Uno no es monedita de oro Para caerle bien a todo el mundo Es verdad El que no gusta De lo que tú haces No te sigas Chao Hay millones de cuentas Y eso yo lo he ido aprendiendo Con el tiempo Y yo te puedo decir Que hoy en día Yo soy más feliz como soy Y yo me identifico Por lo menos mucho contigo Porque no eres blanco fácil Los apajoditas tienen que echarle bola Es verdad Es verdad Yo te digo una cosa Yo estoy feliz Con todo lo que he logrado Le doy gracias a Dios Porque nunca en mi vida Le he hecho daño a nadie No le haría daño a nadie Amo a mi familia Trato en lo posible De siempre dejar el ejemplo De la familia De eso El ejemplo familiar Los valores Valores Sí Me gusta ayudar a la gente Hay una fundación Que ayudo Que preside o ayudas Ayudo Ok Que es la fundación Colibrí Ah, claro La fundación ABPay Esta fundación ABPay Ayuda a enfermos de Crohn En donde En silencio Y que la tengo abandonada Además Porque en Venezuela Tenía como una campaña Muy abierta Para ayudar Allá Pero hoy en día Te digo que Que estoy muy orgullosa De todo lo que he podido lograr La gente sabe Quien es Norky Batista No tengo que convencer a nadie Y las únicas bocas Que tenía que callar Las Las callé Ay, me gusta Me gusta Cuidado No creo en nadie Mi amor Ya casi me caigo Por andar puesta Si Vamos a comer ¿De qué querés la teta? Una teta Tu marido quiere teta Y tiene hambre ¿Qué vas a hacer con él? Una teta de parchita De parchita ¿Esa de atrás? Esta es de parchita ¿Dónde va a ver? Yo también voy a dar una parchita ¿De qué querés? De parchita Ahorita le doy la de roja Pide, me toma la motina Mira, Kika Bueno, tú siempre vienes a comer aquí Yo siempre me voy a punto Las sopas son El gran enriquezal Las sopitas de pollo Sí Mi motica, mira, porfis Para quitarme el brillito de la cara Este Ay, chico, me encanta esta entrevista movida Sí, de acuerdo Es diferente ¿Viste? ¿Otra cosa? Permito Y si querés una sopa, pedila Yo te la brindo Pero está que siendo buena Bueno, vamos a comernos de momento Las petitas Las petitas, mi amor Y así nos refrescamos un poquito Tienes a tu hermana aquí, me dice Mi hermana la tengo aquí Hablando de familia Tiene una dolencia Tiene ahorita la colitis, me dice Mi hermana tiene colitis ulcerosa Que es una enfermedad crónica, inmunológica Muy maluca Sí, yo tuve colitis hace como dos años Sí Una colitis aguda Por una semana me sentía que me iba a morir Ella tiene colitis ulcerosa Wow Todos cuando nos comemos la teta Nos sacamos de... ¿La puntica? Yo me la trago, la puntica No ¿La masticas por horas? Cállate Yo no Yo voto ese plastiquito Esa puntica de la teta, la voto ¿La única puntica o se vota? Esa es la única puntica yo voto Si mi hermana tiene colitis ulcerosa Estuvo muy mal, muy mal, muy mal Durante casi seis meses En Venezuela En Venezuela Había que correr con ella de aquí para allá Tenía a mi mamá y a mi papá presos en la casa Mi hermana, la otra Mi otra hermana cuidándonos Ya gracias a Dios está mejor Me la trajo a Estados Unidos conmigo un mes Ya está bastante recompuesto Y pronto tu mamá, tu papá Bueno, Dios quiera Ya estás ganando cobre Entraste a Telemundo O sea, que la gente dice No, que ya está No, que está el Telemundo Eso está forra en cobre No, no, no Eso dice la gente Pero no, ojalá Ojalá fue eso Y pudiéramos cobrar Hoy en día Lo que antes cobrábamos Haciendo televisión Bueno, tú siempre fuiste protagonista Yo creo que tú Eres una de las actrices que Mejores pagabas Yo puedo decirte hoy en día Además hiciste Colombia Y trabajaste Bueno, esta sería mi segunda producción Con Telemundo Porque la primera fue en Colombia Cuando hice Flor Salvajo Con Mónica Speer, ¿no? Con Mónica Speer Esta sería mi segunda producción con ellos Y no, no ganamos los cobres Que la gente piensa que gana Ganáis los cobres con las redes Con las redes sí Con las redes sí La verdad es que tengo un rato Monetizando mis redes sociales Hace como dos semanas Que estás en una cumpleaña Enrique aquí en Punto Crio Y yo me dijo Mira, yo estoy monetizando Que yo monetizo todo A ver, acá los live Mira, aquí me gané no sé cuánto Aquí me gané no sé cuánto De todo Y te dije Esta es una gurú en las redes Bueno Dejame decirte que yo tengo Enseñame Como siete, ocho años Monetizando mis redes sociales Y es de lo que vivo ¿Cómo lo hiciste? O sea, tú le pusiste el ojo Alguien Yo tuve la visión En lo que abrieron las redes sociales En Instagram Yo dije Esto Esto es el futuro Aquí fue Y comencé cobrando por publicidad Cuando la gente las regalaba Ay, no El que te mando estas dos tendillas ¿Tú puedes publicar eso? Y la gente iba ¡Qué ricas las teticas! Las voy a apuntar Y yo decía Pero Wow Ya va Pero espérate Si yo Te cobro Por esas dos teticas Por hacerle publicidad A esas dos tetas Y encima Pruebo tus tetas Uno Voy a saber Qué producto estoy ofreciendo Porque uso el producto Y además Estoy Impulsada Por el pago Que me estás haciendo Para Para realzar tu marca Yo siempre digo Que yo no soy influencer Yo hago marca Yo soy hacedora de marca Claro Y lo haces Si la marca te enamora Te hechiza Te gusta Si me tienes que enamorar Exacto Porque hay influencer O personalidades En redes Que lo que le caiga Es lo que promociona Y eso Habla mal de ti Y hay muchos clientes Que lo pueden decir Hay mucha gente Que me da mucha pena Porque Cuando me mandan obsequios Yo les digo Oye no te lo puedo recibir Porque no vas a recibir Pero ni siquiera una historia Nada Por lo que no es agradecimiento Wow Lo que pasa es que yo tengo Yo tengo mi plan Yo tengo mi media kit Sí En publicaciones de historias Publicaciones en mi feed Y publicaciones en Facebook Claro Tienes todo ya programado Entonces Es con lo que trabajo Es como que tú me digas a mí Mira, mira Esta es mi oficina Y yo siempre estoy aquí Yo estoy las 24 horas del día Todo el año De lunes a lunes Este Para yo poderte sacar De esa oficina Es porque O tú te vas de viaje Que tú me la prestes Porque tú eres pana O tú me digas Bueno, mira Norquise Yo te la voy a esquilar Para cuando tú la necesites Dos veces a la semana Y tú te vas a salir De esa oficina tranquilo Porque tú vas a recibir Una monetización de ellos Si no, tú no te vas a movilizar Exacto Eso es tuyo Ajá Mira No dependes de eso La tienes demasiado clara Sí Entonces yo creo que Además, ¿sabes qué? Que la publicidad Debe pagarse Porque debe haber compromiso Debe haber responsabilidad Entrega Lealtad Lealtad Y hoy en día No hay lealtad con marcas Yo respeto a mis clientes Cuido a mis clientes Cuido a mis marcas Si yo hago publicidad de tetas Yo no hago publicidad de paletas Exacto Porque es helado Ya, es el mismo helado Entonces yo hago tetas Entonces hago publicidad En las tetas de helado Si yo hago publicidad para un dealer Yo no hago alquiler de carro Ajá Por ejemplo, o sea Unos te lo venden Y el otro te lo alquila Yo trato de no hacerle publicidad Para no mezclar Soy bien respetuosa con mis clientes Pero vivo de mis redes sociales Mira, ¿cómo vas a hacer con tu marido? Que sé que poco a poco Él en las redes ha venido creciendo Y sé que le gusta el tema de actuar Porque lo viste en videos Y tú en reiteradas ocasiones Siempre has dicho Es que no quiero estar con nadie Ni he estado con nadie relacionado al medio ¿Qué pasaría si él en el tiempo Le dan una propuesta O se enamora de ser actor O anfitrión, animador Lo que le salga ¿Lo aceptarías? ¿O remunentemente no? Es que no lo tengo que aceptar A ver Todos los que me están escuchando Es que quiero dejarlo claro Porque claro, se malinterpreta Sí, sí, sí Y sí, yo tengo mi carácter muy claro Muy definido Pero es importante aclarar Que todas las relaciones de pareja Son acuerdos Exactamente Y esos acuerdos hay que respetarlos Porque es como cuando tú vas a una casa En esa casa hay disciplina En esa casa hay reglas Y hay que cumplirlas Tú alquilas un apartamento Y ese apartamento tiene una regla Un contrato, exacto Y tiene un contrato Y tú tienes que respetarla Si tú sales de esa línea y esa regla Tú tienes luego que reparar Un incumplimiento y una demanda Ajá, entonces Yo no quiero, por ejemplo Demandar a nadie No quiero prohibirle a mi esposo hacer nada Yo tuve un acuerdo con él Y yo le planteé, le dije, mira No me gusta mezclar mi carrera Aunque estemos mezclados La actriz soy yo Exacto Y la que tiene esta carrera Yo no te conocía, actor Exacto O sea, yo no me enamoré de un actor Para actuar Y que nunca lo habías hecho Porque tú nunca has estado involucrada Con nadie del medio Siempre soy persona alejada del tema Porque siempre me he ido Me he cuidado muchísimo De relacionarme con personas del medio Me parece inteligente Entonces yo Primero por un tema de ego El ego ya yo lo viví Y ya yo lo pasé Lo padecí Lo sufrí Exactamente Y tengo consecuencias de ego Y yo no quisiera Enfrentarme con alguien Que no conoce mi medio Que yo me lo conozco perfecto Y tener que recordarme todo el tiempo Ey Bájate papito de acá Allá arriba o no mi amor No, no, no Aquí soy yo Cuidado Sí Y fíjate que ya Suena raro, ¿no? Sí No, la actriz soy yo Y la que llega a esta carrera soy yo Estás clara Y el comerciante eres tú Exacto Y el comerciante tienes que seguir siendo tú El comerciante puede managarme Porque es comercio El comerciante puede llevar mi marca Y trabajar juntos en equipo Porque además Me encanta trabajar con mi esposa Sí O sea, me encanta trabajar con él Queremos hacer Yo quiero que podamos hacer Un equipo increíble Consolidado con el tiempo Mi ex esposa fue mi manager Durante 12 años Y creo que él lo tuvo muy claro Hasta el día que Y tuvo que en casa Hasta el día que él se dio cuenta Que definitivamente No podía mezclar las cosas Y que sin duda Yo no me había enamorado Ni me había casado con un actor Aunque Con él comencé una carrera Donde no me esperaba Porque yo no era actriz Cuando lo conocía a él Y que me encanta Que ahora Que son amigos Es el padre de mi hijo Porque suele pasar Que no Que siempre Se terminan malos términos No, no es tu amigo Y eso me gusta Además, bueno El papá de tu hijo Lo respeto Lo admiro mucho Y es el padre de mi hijo Pasamos por momentos muy duros Donde nos entramos a piña Proceso, claro Sanación, cosa Y bueno Fue muy heavy Muy duro Pero aquí estamos Por el bien de nuestro hijo Y por salud Por todo Por paz No está bien Llevársela mal con nadie No, no Yo olvido rápido también Perdona No hay rencor Llenarse de odio No vale de nada Y no sirve de nada Entonces yo siempre le digo Ojo Cada relación es distinta Hay Hay divorcios traumáticos Por golpes Por decepción Por traición Por engaño Por infidelidad Y eso pues te lleva A quizás A mantener a tus hijos Alejados de esa persona Porque no les hace bien Tenerla cerca Pero siempre ha sido Con tu hijo Tu ex esposo Bien O sea Estaba siempre con él Y eso es muy importante Hemos tenido nuestras diferencias O tuvimos nuestras diferencias En aquel momento Incluso todavía Porque cuando Sebastián Se compincha Con su papá No los puedo poner Te quieren echar a la vagina Se ponen insoportables Mira Sebastián es un encanto Además es guapísimo Tiene Sientes que tiene esa madera Para ser un actor Para ser actor Porque lo veo muy bien en redes No Fíjate que yo no veo a Sebastián No No En el medio actoral No No le interesa en absoluto No sé qué será de Sebastián Siempre le he dicho Que haga lo que quiere Y lo que más le guste Él dice que quiere ser odontólogo Como su papá Él está muy claro Además que él ha visto Siempre mi medio Mi vida Y él la entiende perfecta Y creo que no le gusta mucho Claro La entiende y la acepta Pero creo que no le gusta mucho Y es una mamá también muy madura Y creo que bueno Conociéndote Como te conozco Siento que le deja hablar muy claro Él siempre Siempre ha estado muy claro No debe ser fácil No Y él lo ha visto Él sabe Entiende que no es una carrera fácil Entiende que es una carrera Muy difícil Muy complicada Y que hay que estar Con los pies muy bien Puestos en la tierra Para dar un paso firme Si no Olvídalo Mira el teatro Ah, y lo amo Háblame el teatro No te he visto haciendo más Orgán Moon ¿No? Bueno Tuvimos Un año de pandemia Durante ese año El plan inicial Era ir a Venezuela Y casarnos Y luego hacer una gira Con mi obra de teatro Que ya tiene Diez años en cartelera O tubo Hasta que la paramos ¿Y cuántas presentaciones La hiciste? ¿No estás loco? Porque yo veía En Venezuela Porque aquí El lunes, martes Mira Yo recuerdo que teníamos Como Como Cinco años Y hablábamos De más de mil presentaciones Es que te voy a decir Una cosa Adrián Nosotros llegamos a tener Presentaciones Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Yo lo sé Dos, tres funciones En un día Yo te llevo una vez A matar un tigre En Maracaibo En una discoteca De ambiente ¿Te acuerdas? En Revolución Imagínate tú Con Juan Carlos Adrián ¿Sabías que de ahí te conozco? Bueno, imagínate tú De esos tigres Yo hice muchas cositas De esas Fuera del trabajo Haciendo cobre siempre Qué ricos hacen los cobre allá Mi amor En Maracaibo es lo máximo Para ser bien Los maracuchos Tienen muchos cobres Son con las madres Y son tan Son manos flojas Se reproducen además Son como los chinos Están de todos lados Mi amor bello Un mensaje Para todas esas personas Que me siguen Adrián Presidenta Que quizás se van Otro país Que no es el suyo Que están llenos De mucho temor Que tal vez Me entiendan Las redes sociales En fin Con tantas cosas negativas Que te pueden pasar En la vida Porque a todos Nos pasan cosas buenas Como cosas malas Sí ¿Qué le dices? Que sí se puede Bueno, tú eres un ejemplo De eso Sí, bueno, sí Eres una mujer exitosa Y lo has hecho sola Sí, sola Sola Porque yo nunca te he visto Una que está financiando Norki Exacto Tú trabajas Como una burra Como una burra Bueno, mi mensaje Para todos los que me están viendo Me están escuchando En este momento Es que Primero No se les olvide Nunca agradecer Agradecer a quienes A quienes Les extendieron la mano A esas personas Que en algún momento Les llegó la oportunidad De hacer lo que querían hacer Que no se les olvide Nunca A dónde comenzaron Cómo comenzaron Y quiénes son Yo nunca me voy a olvidar Mis raíces Y la gente me ve y dice Ahí viene otra vez Con el cuento No, no voy a venir Con el cuento Les voy a recordar Que nunca se me olvidó Ni se me va a olvidar Así que espero Que nunca se les olvide Claro que sí se puede Solo hay que tener Muchísimas ganas De trabajar Yo siempre tengo ganas De trabajar De salir adelante Mi mente siempre está creando Yo siempre estoy pensando Qué hacer Con qué venir Qué nuevo hacer Y me he dado cuenta Que el dinero está ahí Desde hacer cualquier emprendimiento Los cobres están en la casa Lo que tienes es buscar Lo que tienes es buscar Están Están Y créeme 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 Tú que me estás viendo Ahí en casita Que no sabes qué hacer Que estás desesperado Agarrándote por los pelos Comiéndote las uñas Y preocupándote Ahí estás perdiendo el tiempo Ocúpate No te preocupes Las preocupaciones Siempre van a estar Tienes que ocuparte El trabajo está ahí Esperando por ti Sale a buscarlo Pero trabaja con ganas Sea agradecido Y ponle todo el cariño Siempre a cualquier cosa que hagas Te admiro mi amor Te respeto muchísimo También Tienes una guerrera Veo en ti A una gran mujer De representación Digna de nuestro país También Gracias por estar Que te vaya fabuloso Y que eso sea el comienzo De millones De cosas positivas Para ti mi amor También Gracias por estar Aquí en Adrián Presenta Y a todos ustedes Por favor Suscríbanse Dejen su comentario Aquí estamos Esto es Adrián Presenta Y nos vemos En una próxima edición Besitos Me sigo comiendo mi tetita Yo también Tetilla ¿Verdad? 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 ¡Gracias!